Amén. En Jesucristo, desde la fe de la libertad, hemos recorrido en nuestra parroquia para obrecer a Dios nuestra presencia, nuestras alabanzas y nuestro amor. Esta es la fiesta de los hijos de Dios. Esta es la paz amplia de los bautizones. Esta es nuestra acción de gracias en este domingo. Comencemos la fiesta con alegría. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Era una ciudad solamente grande, tres días hacían falta para recorrerlo. Un trófono diciendo ciudad, y también lo levantó un día anunciando. De entre cuarenta días, Minibet se ha destruido. Y los habitantes de Minibet creyeron en Dios. Promulgaron un maturo, hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convirtieron de su monavía, se convirtió a Dios y les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Señor, distrúyeme tus ejas. Señor, enséñame tus caminos, distrúyeme tus ejas. Víame con tu hermana y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus ejas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu paz, Señor. Señor, enséñame tu hermosa. El Señor es bueno y es recto. Enséñame el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enséñame tu camino a los humildes. Señor, enséñame el camino a los pecadores. Lectura de la primera parte de la cruz de San Pablo en los Corintios. Quiero, hermanos, que sepáis una cosa. Nos queda poco tiempo. En adelante, los casados viven como si no estuvieran casados. Los que lloran como si no lloraran. Los que gozan como si no gozaran. Los que compran como si nada recibieran. Y los que venden como si no gastan nada. Porque este mundo que lejos se termina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Después que Juan fue entregado. Se dirigió Jesús a la iglesia y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Dicieron. El plazo se ha cumplido. Ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a él y crean en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea. Vio a Simón y a su hermano Andrés. Que estaban echando la tajalla en el lago. Pues serán pescadores. Entonces les dijo Jesús. Sin a mí me diría que sean pescadores de hombres. Ellos. Ellos inmediatamente dejaron a los hijos. Y los siguieron. Y poco más adelante. Vio a Santiago. Hijo de los hijos del Señor y a su hermano Juan. Estaban en la barca arrebentando las redes. Y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre en la barca con los jornaleros. Y los siguieron. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En este tercer domingo. El tiempo ordinario. Que le hemos iniciado. Un tiempo. Que dentro de la iglesia. Nos lleva y nos invita a contemplarlo. Toda la actividad de la vida comunica de Jesús. Nos entra específicamente en la palabra hoy. A reconocer una serie de elementos o de pasos. Que son fundamentales para la vida del cristiano. Todos nosotros somos llamados a formar comunidad. Ninguno de nosotros. Podría casi durar mucho tiempo. Viviendo absolutamente solo y hasta aislado de las demás personas. Porque siempre vamos a sentir necesidad de los demás. Para que nos apoyen en algunos trabajos. Para que nos ayuden a sufrir algunas necesidades. Para sentirnos nosotros completamente sumados a toda la comunidad. Por eso necesitamos de los demás. Pero para alcanzar a llegar a formar una comunidad. Porque en el evangelio de San Marcos. Y en el evangelio de San Marcos. Y cuando regala tres elementos que son fundamentales. Y que en verdad en la conciencia. De que la obra nosotros hay que empezar a organizarlos. El primero que nos cuenta el Evangelio de San Marcos es que el Señor Jesús, cuando se da cuenta que Juan el Bautista fue metido preso, él inicia desde ahí, o subaccionar por el Reino de los Cielos, es decir, inicia la predicación del Reino de los Cielos, los milagros, todos los signos que tienen lugar en el Evangelio. Y ese es el primer elemento, aprender a descubrir los signos de los tiempos en medio de nuestras vidas, que descubrió Jesús, que aquel hombre que era el profeta que venía preparándole el camino, ya había terminado su misión, ahora le correspondía a él. Por eso nos cuenta el Evangelio de Juan el Bautista fue metido preso, el Señor Jesús, en Dios, a la invitación, a la conversión y a descubrir, a contemplar que el Reino de los Cielos estaba ya en medio de ellos. Y ese primer elemento de aprender a descubrir los signos de los tiempos, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a ajustar los elementos que más nos pueden fortalecer en medio de las situaciones actuales de la sociedad. Es decir, en la medida en que van pasando los años, la sociedad le vamos presentando tendencias y entre comillas modas, y quiere la gente, mucha gente, que esas modas se vayan metiendo contra la fe, y en la medida en que uno se va dejando arrastrar, puede tentar en el fondo de la misma. Por eso nos descubriendo esos signos, en los cambios que van de la sociedad, cada uno de nosotros debe pedirle al Señor y trabajar por aumentar la fe en un elemento específico, para que si no vaya a dejarse a gastar y no vaya a caer en la tentación de vivir al amor y de alejarse del Señor. Hay que aprender a descubrir el signo de los tiempos, el primer elemento. El siguiente elemento que nos conduce a formar comunidad, es precisamente iniciar todo un camino de conversión, es en la predicación inicial del Señor Jesús, compiéranse todos y crean en el Evangelio, para que cada uno de nosotros pueda realizar un camino totalmente fiel, efectivo y sincero en el Señor, pueda realizar cuáles son las limitaciones que hay internamente, aquellas cosas que de alguna forma nos queden grandes, que son las que nos hacen torcer el camino, y decirle al Señor, acuérdame a realizar un camino de conversión. Cómo se realiza haciendo un examen de conciencia, revisando cada uno lo que ha sido y lo que quiere lograr, pedirle al Señor que en medio de la limitación, nosotros podamos sentir su ayuda para transformar nuestra vida, la forma de pensar, la forma de actuar. El tercer y último elemento para formar comunidad, es descubrirnos que cada uno de nosotros está llamado a una vocación específica. Y ese Evangelio de hoy que el Señor, después de que se da cuenta que Juan fue metido preso, de que inicia la predicación invitando a todos a la conversión, llama a los cuatro primeros discípulos, Andrés, Andrés, y Simón, Pedro, que eran hermanos, y a Juan, y a Santiago, que se encontraban también en el trabajo o en el arco de la piscina. Él lo llamó precisamente, dejar en todo lo que tenían atrás, y se fueron con Jesús a formar comunidad. Después de que usted le previse cuáles son los signos que Dios está presentando en su vida, e inicia un camino de conversión, es bueno que se descubra también a que lo hagan o no del Señor, en el ambiente en el que usted se mueve, a construir su familia, a edificar aún no su trabajo, a hacer signos de conversión para alguna persona, a hacer signos del Señor presente en medio de alguna realidad, cada uno según lo que ha vivido, lo que ha sentido del Señor, lo que ha estado enfrentado de él, de revisarse en la vocación, precisamente en que lo haya amado el Señor. Esos tres elementos, queridos hermanos, lo hacen a uno completamente apto para vivir en la comunidad, y sobre todo, para aprender a servir a los demás. Y luego que en este día que se le regala su palabra, le permitamos dictar en nuestro corazón, para que nos ayude a disfrutarnos más en la fe, a creer profundamente en él, y sobre todo, a mostrar signos de conversión, para que en aquellos ambientes donde nos encontramos, podamos formar, formar en las comunidades de fe, así serán, con todas las sentencias, profecemos juntos nuestra fe, digamos que hoy en Dios, Padre, todo el poderoso, creador de la sierra y de la tierra, pero creamos que su Cristo es único y con nuestro Señor, y que ha conseguido por la gracia del Espíritu Santo, la Sión de Santa María y el Espíritu Santo, la Sión de Santa María y el Espíritu Santo, la Sión de Santa María, encima de la fuerza, la Sión de Santa María, la Sión de Santa María, su Cristo antes de ex taller, se le atracen quiénes van sus stretched, y se le atracen cuando el colegio mantfelan, se le atracen wus التjar, úmем en todos los sprays su 것으로, sino disciplinamos, es una definición, sobre la gracia del fútbol, acceder, a peso ex taller, Señor, 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 Señor por la Iglesia, el Papa, o discos, sacerdotes, ya con los trilaicos comprometidos para que realiven su esfuerzo de llevar la una nueva a todos los cuerpos y roguemos al Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, del en particular de la nuestra, para que cuide su pueblo y lo gobierne con justicia y justicia, roguemos al Señor. Señor, no son los discos, los más necesitados que se peguen de la ayuda que otros puedan ofrecer, para que el servidor docente la presencia del Señor en la mano amiga que el colegio cristiano ofrece, roguemos al Señor. Señor, no son los discos, pero no son los discos, para que percedan en la fe y adelante en su camino, cuando posicionan que al margen de la producción de la buena nueva, roguemos al Señor. Señor, no son los discos, también. Por el Señor, de Dios es sano, para que con las oraciones se fortalezca el trabajo que se está realizando, y se utilice nuestra organización, roguemos al Señor. Señor, no son los discos, también. queridos hermanos, lleno de total confianza en el sitio y vamos a presentar mirar el trabajo de nuestras súbricas personales. Hablamos con el Señor que se hace presente en este lugar. El Señor El Señor es especial. El Señor no se después en este lugar y no se después lo que handling수 listos. El Señor el Señor es Kundalase Pensemos, nos tratamos al cielo y llegamos, Padre del Volcán, escucha nuestra oración, atiende nuestras súbditas, y entrando a nuestra ayuda, por medio de tu Hijo, que vivió hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, pasamos al momento de las ofrendas. Gracias. 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 Gracias.